Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir Mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz Si las sanguijuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigía, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios La gente se esconde o apenas existe La gente se esconde o apenas existe La gente se esconde o apenas existe En el alma que piensa y por pensar La gente se esconde o apenas existe 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 La gente se esconde o apenas existe